Hola, 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 amigos del podcast de la emoción. Increíble lo que está pasando con la selección española, que vuelve a ganar de forma épica, esta vez contra Alemania. Mañana jugará contra Francia en otra final anticipada, en un partido complicadísimo. Y en el otro lado, ya sabemos, Inglaterra jugando mal, ganará Holanda y será la final. ¿Qué Eurocopa más compleja y qué bien lo está resolviendo España? Hablaremos de eso y de mucho más. Sí, Miquel Merino ahí a tope. Acerté el pronóstico. Por cierto. Increíble Nostradamus. Pero no solo el resultado, dije, ganando en la prórroga, el 2-1. 2-1 en la prórroga, sufriendo. Donde falló tu vaticinio fue en la segunda vuelta de las elecciones francesas. Ahí la cosa te... Ahí el 30-20. Ahí sigue... Y también con Vinicius, con Vinicius también le falló un poco. Fracaso, que ya me ha dicho Iñaki, pero si no juego Vinicius, ya lo sé, porque le sancionaron merecedamente, pero Brasil es un fracaso estrepitoso. Y parece, parece que la Copa América la va a ganar quien más palos reparta. Y creo que sí. Se mide por eso el nivel de favoritismo. Uruguay, mi Uruguay va a ganar. Ojo, cuidado, que entrarán Laporta, Nico Williams, entrará Morata, todo eso en el testarazo. Bueno, a ver, yo creo que hay que hacer una previa. Hay que hablar algo de clubes y traigo una pequeña sección de repaso de la Eurocopa porque ya no nos va a dar tiempo. He estado mirando el calendario de grabaciones que tenemos, que ya aviso, vamos a estar todo julio, pero en agosto lo que vamos a hacer es dejar una serie de contenidos guays para vosotros, pero no va a ser igual. Y yo creo que hay que hacer repasos ya de Eurocopas y cosas así. Quedan dos semanas de... Son dos partidos lo que queda. Bueno, hablaremos en este momento de quiénes han decepcionado y que ya han salido y quiénes lo han hecho bien y que ya han salido. Pero antes, ¿vamos con Francia o con clubes? Con Francia, ¿no? Con Francia. Con Francia, hombre. ¿Sigue siendo favorita Inglaterra a Francia o ya España por fin es la favorita de esto? Bueno, España. No, pues este señor se ha subido al carrito. Que quede claro un día más de que este señor ni creía en Luis de la Fuente ni le ilusionaba a la selección. Pero puede haber dos carros, el emocional, digamos, y el futbolístico de ver hacia dónde iba el torneo. Pero que en tu caso coincidían los dos, no eras de España. Y yo, como catalán que nunca he sentido nada especial por la selección, me ha dado la sensación de ser el Manolo del bombo del testarazo. Es decir, yo animando a este par de personajes a que confiaran en Luis de la Fuente. Futbolísticamente hablando, no hay color. España es la mejor. Y si Francia les elimina mañana, seguiría diciendo lo mismo. Bueno, bueno, bueno. No, no, digo que seguiría diciendo lo mismo, que España es la mejor y no siempre gana el mejor, porque Francia tiene un equipazo. Yo que creo que España va a ganar. No, tengo, tengo, tengo números, tengo números, tengo números. ¿Quién creéis que es la favorita a día de hoy para ganar la Europa? Yo te lo digo, Inglaterra. Según las casas opuestas. Siempre solo sigues. Según la nuestra, entiendo, ¿no? Así estamos. Yo creo que ya tiene que estar muy parejo. España es la favorita. España es la favorita. No me gusta. Con una diferencia. España es favorita ahora mismo. Guau. Hombre, pues yo creo que es que ganar como ganas. Claro, claro, claro. Sí, además que da la sensación de que incluso te sale, porque yo el otro día creo que se equivoca Luis de la Fuente con los cambios. Yo cuando hago esos cambios digo, pero ¿qué hace? Con los dos. Y al final, oye, uno de los que mete es el que le mete el segundo gol. Pero creo que es injusto porque no es normal que llegue, que haga él ese ataque, que le centre en el balón, que resuelva. Lo que tú quieras, lo que tú quieras, pero marcó Miquel Merino y si no es por ese gol de Miquel Merino, a centro. A base de Dani Olmo, a quien algunos en esta mesa pedíamos titular, ¿eh? Correcto. Si ya, bueno, si casi fue titular, si no es porque tu Kroos revienta a Pedri. Hostia, es que reventada la hizo Kroos, ¿eh? Dos seguidas. No veo una amarilla. No, pero no pasó nada, que estábamos en el tercer mes de despedida de Kroos. Pero es agotador, lo de la despedida de Kroos, ¿no te parece largar incluso a ti? Se ha hecho un poco largo. Se ha dejado Miguelito el otro día, que puso una foto con Toni Kroos. Sí, con el Rae, ¿no? Claro. Ya no rasca ni likes, ¿verdad? No, es que le digo, chicos, o sea, está quedando muy larga la historia. ¿Burgos estaba en la foto? Torino. Torino, seguro. Torino, seguro. Miguelito y el Rae, seguro. Burgos no... Yo creo que Burgos andaba por otra ventanilla ese día. Pues bien hecho Burgos. Es que ya está quedando muy largo lo que os he dicho, lo cual. Yo creo que le salió todo bien a la selección española. Y yo creo que deberían de ganar a Francia. Pero que Francia te puede eliminar tranquilamente. Para mí está 50 a 50, ¿verdad? Hombre, claro, son finales. Todo esto son finales. Sí, a ver... El otro vídeo lo titulamos Vamos a jubilar a Kroos, ¿no? Sí, lo hemos jubilado. Vamos a jubilar a Mbappé. Debería titularse este vídeo. Bueno, Mbappé ya ha ganado su particular Eurocopa, además. Sí, hombre, fichado por el Madrid. No, 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 no. Lo de las selecciones. Ah, de las selecciones. Hombre, claro, claro. Es verdad. Yo creo que ya va a salir sin presión mañana, porque esto es un simple partido de fútbol. Y bueno, esto es el hobby que él y algún otro tienen. Son activistas ahora y el hobby es el fútbol. Y bueno, pues mañana vas a carreglearte este barco dentro del madridismo. Sí, vas a capitanear el barco este anti-Schwamení, anti-Mbappé, todos los que se han pronunciado políticamente. Creo que puede empezar el declive, ¿eh? Que no. Yo lo que apoyo es gente que da para tantas cosas. O sea, yo doy pa' una... Hay gente que podemos. Exactamente. Es que no está muy bien regulado el sueldo de los futbolistas y necesitan otras cosas que hacer. Estará Meletion mañana en el palco. Pedro ya se hace la fase final entera, ¿no? Se quedará en el cuarto, se irá a hacer el conversion y bajará que hacer cosas. Se va a saludar Meletion ahí a los jugadores, ¿no? Entiendo yo. Yo creo que con Pedro podría salir juntos. Con Pedro, pues sí. A ver. Fútbol. Fútbol, venga, no lo politicéis. Y en España, a mí no me sorprendió el resultado ni el juego. Creo que a España le faltó un poco de acierto o de calma, o como queramos llamarlo, cuando se puso 1-0 para, quizás en alguna contra, con la Min, con Nico, haber sido un poco más clínico, más asesino. Jugar sin delantero es algo que no le está ayudando. Definitivamente pongo una vela aquí por el sufrimiento de Álvaro Borja Morata. Espero que esté bien, que se acabe ya este sufrimiento de Eurocopa. Ojalá que eliminen a España mañana para que pueda dejarte sufrir, Morata. O sea, creo que si la prioridad número uno de los futbolistas franceses era lo de las selecciones, yo creo que aquí ya sus propios compañeros que salgan a dejarse perder y que acabe el sufrimiento de ese chico. Mañana va a ser otro golpe de tuerca. Va a tener que ser más crítica todavía España, más clínica, más asesina. La baja de Carvajal es durísima, porque si hablábamos que... Esa es la baja preocupante para mí, ¿eh? La baja preocupante, efectivamente. Le he tocado el directo con el MAP. Claro, exacto. Si hablábamos, por ir al otro lado, que... Y no estuvieron mal, tampoco se impusieron claramente a ellos, que Nico Williams y Lamin Jamal podían hacer mucho daño a Raum y a Kimmich, ahora creo que vamos a lo contrario. Creo que las dos fortalezas de España en las bandas, en ese uno para uno que tienen estos futbolistas, se van a enfrentar a jugadores muy buenos en uno contra uno, como son Koundé y Teo, que además están muy bien arropados, con dos defensas que corrigen bien. Creo que son un mal emparejamiento también para Morata, que cualquiera le está defendiendo bien, pero creo que estos dos especialmente... Y Saliba, que parecía que no iba a ser un jugador determinante. Porque no escuchas a Andrés Sonrugia. Oye, ¿descartamos Vivian ahí de central y Nacho de lateral? Yo creo que es demasiado tocar. Yo creo que es demasiado tocar. Que Nacho igual tampoco estaba a estos trotes de lateral. A mí me gusta Navas, ¿eh? Pero Navas con el papel. Me lo llegué a tomar a que era broma lo que decías. Que no, 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 no. Yo no sé qué... Pona Navas, tío, ya está. Navas para atacar es espectacular, pero para defendernos es tan espectacular que Jesús Navas. Estás en un punto ya en el que si España gana... Si estuviese Cuba así, no tendrías este problema. Pero como jugaste ahí para que el niño... Si gana España... Para que el hijo del carpintero no llegara aquí a la Eurocopa de Naciones. Si... 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 Hostia, es que puede ser duro, ¿eh? Lo de Mbappé contra... Mbappé está haciendo una mierda de torneo. Pero vamos, comenta. Como su temporada en general en los partidos importantes. El partido es importante. Peor, ¿eh? Yo creo que peor lo que está haciendo ahora a la temporada en general. Ah, puede ser, puede ser, puede ser. Pero, hombre, no parece un emparejamiento justo para Jesús Navas a estas alturas de la película, con 39 años, contra este bicharraco, teniendo en cuenta que los centrales, pues bueno, por ahí imagino jugarán a Nacho, no va a tener que estar muy pendiente. Rodri también con las ayudas, porque es un emparejamiento muy desfavorable para él, más allá de que Mbappé no meta miedo a nadie en esta Eurocopa. Pero, no sé, yo tengo un mal pálpito con este partido. Aquí hay casi que permitir que el juego lo saquen por la banda derecha. Como la de dejar huecos, ¿sabes? Para que vaya por el balón por ahí. Lo intentará meter para el otro lado también, para el centro, a Mbappé. Es lo que tienen que vigilar. Luego, sí que es cierto que, lo comentaba Ramón hoy en el programa de Twitch que hemos hecho, que claro, es cierto que lo decíais vosotros, los futbolistas que salieron por Yamil, por Lamín y por... Yamil, Yamil, lo has dicho, lo has dicho. Es que tengo las neuronas, no dieron el nivel... ¿Saliste o qué? ¿Dónde fuiste? Al puerto de Santa María, tierra de Collosito. ¿Estuviste con él? No nos encontramos o no me acuerdo. Yo creo que él no está para eso. O no me acuerdo. No está para eso. Y por eso noto que me está costando las conexiones sinápticas, que ya es bastante mucho más poder utilizar sináptico, sin equivocarme, que el 80% de la profesión. Playa con doble platina, que dirían los de mi época. O sea, con música todo meter ahí, arenita, con música, reggaetón. Playa, no te creas que hemos catado mucho. Porque había que dormir durante el día, claro. Estábamos ahí... ¿Dormir en hotel o en playa, en la arena? Para ahorrarnos la noche. No. Había dos. El operativo de alojamiento ha sido una casa, el piso franco, que es donde vimos, por cierto, en España-Alemania. Ahí estaba el Vigo, de ESPN. Estaba Rodra, ¿no? Estaba Guillermín, de The Athletic. Machicado, de Lasz. ¿Y quién se me está escapando? Ah, el Juli, que es un colega de estos, pero que no es periodista. ¿Todos en la misma casa? Natcher, de Abotepronto. Sí, sí, era el piso. Hubo rotación. Uno comiendo el señor de Can Roca y otros metiéndose en un zulo, en un zulo, ahí 23 personas para ahorrar, macho. Pero ya Calabres y a mí nos mandaron a un hotel en casa, Cristo, que no nos podíamos manejar sin taxi. Bueno, yo sugerí dos veces ir dando un paseo. Calabres, o sea, ¿a poco me asesina? Y dice, ¿media hora andando? Y digo, bueno, tal. Pues Calabres y yo estuvimos mano a mano en un este. Pero después de la fiesta del sábado, yo me quedé un rato más, creo que sí, con Guillermín, y yo no iba a ir hasta el hotel de vuelta y le dije a Calabres, Calabres y mañana me haces la maleta y tal, lo echas todo para allí, que yo voy a dormir en el sofá de estos. O sea, en el piso franco durmió otro, que sí que tenía tal. Y el operativo, bien. ¿Ya te cogiste un taxi para ir hasta el hotel? No era tan fácil conseguir taxis allí. Y es que la casa de estos era, te caías de la discoteca y estabas ahí. Y dije, funciona. No confío yo en que me haga la maleta a otra persona. ¿Qué coña? Era tirar cosas, o sea, era echar cosas ahí. A ver, Calabres es un tío serio para estas cosas. Todo lo contrario que tú. Todo lo contrario que yo. Oye, volvemos al fútbol. Sí, ponemos al... Mira, hay una cosa que hemos dicho lo de los cambios. En teoría, la selección española lo que hace es que mantiene tanta presión durante todo el partido, que necesita hacer esos cambios simplemente para mantener la misma presión, para que en algún momento que Nico Williams y la Minyamal no hagan el esfuerzo extra. Pero en el momento en el que, con el partido sin resolver, se van estos dos, te da algo. Sobre todo desde el punto de vista de los perfiles. No tienes a nadie que pueda estirar. Pero eso si tú te imaginabas la prórroga que podía ser. No, pero no estaba resuelto. Sí, pero es que después Luis de la Fuente, más o menos, yo no he compartido. Cuando he visto esos cambios dije, se va el rinchi seguro. Pero es verdad que después se te dice, es que para mantener la presión necesito piernas frescas. Que a lo mejor dices, pues quita otro. Pero es que es verdad que Nico y la Minyamal llevan un tuto importante en esta Eurocopa. Digo, no de jugar partido, sino de los esfuerzos continuados que está Peña. Claro, pero por eso están jugando partidos de 70 minutos ellos, en vez de los 90 partidos. Y pudieron descansar en el tercero de la fase de grupos. Yo creo que aquí hay un momento en el que tú tienes que decir, cedo un poco la presión y sigo teniendo opciones de marcar goles. A Francia hay que apretarle. Como le dejes ahí, que aburra el partido, que es lo que va a hacer Francia. Dormir al personal, ser un ladrillo infame. Cuando estaba en el partido, el gol de Merino, ¿no fue un alivio que no te esperabas para nada? Y yo pensé, nos vuelven a empatar. Yo lo pensé, ¿eh? Yo pensé, volverán y tuvieron la suya. Pero se marcó el 119. Sí, sí, pero... Sí, la de cabeza de Fulcro. Yo dije, es que España, a raíz del primer gol, se encierra. Se echa para atrás. Pero tuvo un rato, tuvo un rato. Se ha ganado Fulcro que está el tanque y empieza a rematarlo todo y alguna podía ir dentro. Una diferencia con estos franceses, que era lo que decía que comentaba Ramón, es que, a ver, ninguno de Mbappé está jugando mal, pero venga, lo voy a sacar de esa. Pero luego sí que tienen ahí un clúster de jugadores que son similares en características a algunos. Moani, Marcus Turan, Barcola, Dembélé, tal, que bueno, es como una escopeta de feria, es echar una moneda al aire, a ver si alguno funciona. Pero sí que las características te las mantienen un poco, te podrían seguir estirando, amenazando a la contra, etc. Así que en ese sentido sí que compro que tiene más banquillo. Francia, vamos a ver qué hace con Griezmann. Griezmann, luego vas a hablar de decepciones, Griezmann está a un nivel muy, muy bajo. Y yo el partido sí que me lo imagino, como ha dicho David, un partido en el que Francia, las dos van a hacer su juego. Y es un hueso, Francia. Es cierto que solo ha marcado un gol de penalti, más luego dos en propia puerta, pero que solo han marcado un gol de penalti. El otro día sí que concedieron algo más, pero yo tengo ya mi paja mental de apuesta. Venga, hazte la paja. Yo es que creo que va a ser un... Espero equivocarme, pero yo que sé, algo así tipo 1-0 que marca el Upamecano este, en un córner o una movida así, y luego no les encuentras la vuelta a estos tíos, se defienden bien, te ganan duelos, tal. No sé, tengo miedo de ese... No creo que vaya... Yo creo que gana España. Acaba de hacer una cosa, ¿ví, Sánchez? Que fíjate que le ha estrenado el programa, pero era para mandarle al banquillo un rato. Estaba ahí con el WhatsApp. Estaba viendo fotos. Sí, no, no, viéndonos, enviando, que me han pedido una historia. Estaba ahí con las fotos, tío. Oye, yo por lo menos vengo sereno aquí al programa. Otros no pueden hacer lo mismo. Yo creo que no vamos a llegar ni a la prórroga. Yo creo que los franceses estuvieron ensayando los penaltis y no sé qué. Yo creo que España... Bueno, además de que si llegas a la prórroga, quiere decir que estás más cerca de caer eliminado que de seguir. ¿Por qué? Porque creo que Francia, otra cosa no, pero no lo superamos en físico. Yo creo que son auténticas bestias pardas. Y se supone, en teoría, que llegarían más frescos ellos que nosotros por muchos cambios que hagáis de la fuente. Pero yo es que creo que van a ganar. No fácil, pero creo que pueden ganar antes del... O sea, en los 90 minutos de partido. Yo tengo la sensación. Chuameni de cabeza también puede ser... 1-0, Chuameni o Upamecano. ¿Lo ves cómo va con Francia? Si en el fondo esta gente... No, pero está intentando pronosticar. No, pero sí. Pero ellos pronostican con cierta intención de acertar ese pronóstico. Aunque nos intenten meter lo contrario. Mira cómo no creen en Milamín, en mi... Bueno, tampoco hay muchos del Barça. Estoy aquí dándole vueltas. Tampoco hay muchos del Barça. Pero lo de Pedri, que a Pedri lo han intentado... No digo de Kroos, que eso es una lesión y es mala suerte. Pero la prensa trompetera madridista... Solo ha habido el debate y tiene que haber debate. Pero qué debate. Si hay un jugador que no está a la altura de lo que se espera de él y hay otros jugadores suyos que están jugando súper bien... Te has dejado intoxicar por la prensa trompetera madridista. Pedri ha estado muy bien. Muy bien. Pero esto, por ejemplo... Que Dani Olmo es buenísimo. Pero ¿sabes lo que le digo? Yo quitaría Morata y metería a Dani Olmo de falso 1. Que no descarto que lo haga. O sea, Gonzalo y yo no trabajamos ahí. ¿A quién te refieres con la prensa trompetera madridista? A todos. O sea, a todos. Tu periódico primero, entiendo. Bueno, el 80% de mi periódico de toda la prensa que trabaja en Madrid y que habla de la selección española de fútbol. O sea, se ha señalado a Pedri... Y no se venderían de periódicos y se harían vídeos... Hay muchos debates, pero el de Pedri no. O sea, en verdad, teniendo a Dani Olmo que juega una posición similar a Pedri y estando jugando mejor... Nada que ver. Dani Olmo... Nada. No hay debate. Es que no tiene nada que ver. Olmo ha marcado dos goles y ha dado una asistencia. Pero sí, es que para mí Dani Olmo no es Pedri. Digo, futbolísticamente hablando, no tiene nada que ver como un huevo, una castaña. Igual te aporta más, en el momento que está de forma... Ahora, aparte, el pobre Pedri no puede jugar. Si tú con Francia quieres tener la pelota y el control del partido, te viene mejor Pedri que Dani Olmo. Si tú quieres ir arriba y cambiar el partido porque es un tipo con gol, con disparo, mete Dani Olmo. Yo ya lo he dicho, yo quitaría a Morata... Digo, en el caso que estuviese Pedri, ahora que no está Pedri en el debate. Yo quitaría a Morata si estuviese Pedri y metía a Dani Olmo de falso nuevo. A mí me da la sensación de que el hecho de que haya un punta que cree un poco de fijación de centrales... Pero Morata... No, si Morata no lo está haciendo bien. Mira que quiere a Morata, pero es que incluso ahora que no le pegue una patada a un bote, yo creo que la gente en general está jugando bien la selección. Claro. Sí, sí, pero Morata... El otro día hizo dos cosas buenas. ¿Quién? Morata. Una descarga... No, es verdad. Una va a ser un palo. Una va a ser un palo. Una, la descarga esa que hizo, no me acuerdo, que dejó medio bien habilitado y luego todo el movimiento tan bueno que hace con el control desorientado de espaldas y luego va el Cafreder y no la pone ni entre los tres palos. O sea, es... Nada, nada. O sea, está... Yo no me imagino a España ganando esto con un gol de Morata. Ahora vamos a engañar. Me imagino más... Pero Morata se debe tener su partido alguna... O sea, en todos los tiempos. Ya ha marcado en esta Eurocopa. No, su primer gol de la Eurocopa va a España. Joder, cómo pintaba. Oye... Por cierto, España ya ha conseguido, ya ha conseguido después de jugar tan bien, de maravillar, de espectáculo, ha conseguido llegar al mismo sitio donde llegó Luis Enrique en la Eurocopa que disputó. De una manera... Totalmente distinta. Yo ahí no entro. Tú como madridista resultadista deberías obviar cualquier tipo de coletilla en esta frase porque han llegado a la misma ronda. Te entiendo, te entiendo. No, 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 no. Pero es que de eso que llamáis resultadismo, ahí tienes que sacar pecho con los resultados. Si Luis Enrique hubiera hecho otras dos mierdas de partido y gana esa Eurocopa, el cómo da igual cuando ganas. Es que le echaron en su mejor partido de la Eurocopa. Ah, no a él, a la Selección. A la Selección, claro. Sí, 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 vale, vale, vale. Pero tiene mejor Estel ya Luis de la Fuente que Luis Enrique. Joder, ya te digo. Si le echaste del Deportivo. Fíjate que el Estel era bueno el de Estel. Le echaron del glorioso Deportivo a la vez. Le echaron. Gente como llega a nulo. Ocho o nueve partidos, duro. Ocho o nueve partidos. Oye, visteis lo de que era profesor en la escuela de Escalón y en la escuela de fútbol de formación de entrenadores. En la escuela Yo creo que gana España antes del minuto 90. O sea, en los 90 minutos de la partida. Yo también confío en España. Yo creo que va a ganar a pesar de que hay unas unas alertas, unos miedos ahí increíbles que es la resolución de jugadores de adelante, el que tengan el control físico del partido, pero creo que España está jugando muy bien. El juego a pelota parada creo que puede ser un déficit para España, por ejemplo. Va a tener que, por eso es otra de las razones por las que no creo que contra estos quita Morata, por ejemplo. Oye, y ahora que hemos hablado mucho del tema de elecciones en Francia, Lenormand y Laporte no se han pronunciado, ¿no? No, por lo que sea. Y porque no les preguntan. Ya me lees tú. No, además eso es un incendio asegurado. Tú preguntan eso en la concentración. Porque yo tengo que, en España no se atreven. Aunque eso, si fuesen internacionales de Francia, estoy seguro que lo sueltan. Pero aquí en España... No, de todas formas, de todas formas, claro. O igual, ¿no? Se lo preguntarían en la selección francesa, tampoco. Se lo están eligiendo muy bien a quién se lo pregunte. ¿No tienes algún empleado ahí en la Salva Negra? sí, bueno, tengo a Iván. ¿Y Onrubia no le puede preguntar? Onrubia podría preguntar desde el otro bando, claro. pero Onrubia siempre pregunta sobre fútbol. Onrubia de política no... Sí, sí, no caería bien en el testalazo. ¿Tiene ideología política así marcada? Pero el tema es que así un péndulo ha pasado. Yo le defino como... Bueno, él se definía como comunista en su momento. Lo que pasa que ahora ya... Esto es Melanchón, entiendo que es Melanchón. Estaba a favor de que no ganara Le Pen. Ah, muy bien. Eso sí que... Y él es alguien para opinar con propiedad porque vive allí, joder. Claro, claro, él es francés. Que ya le dijiste todos los testaludos donde vivía, concretamente la calle y el número. También te digo una cosa, en ese distrito, en ese distrito te digo yo que los colegas de Mbappé no han ganado, ¿eh? ¿No? No creo. ¿Es élite? ¿Vive donde la élite? Bien, bien, bien. El piso sí que era un chamicillo, pero lo que es la zona muy bien, al lado de los jardines de Luxemburgo, al lado del Panteón que se llama... ¿Y casa alquilada legalmente? O sea, entiendo que no ha habido ocupación ni legalmente. exacto, alquilada legalmente. No sé si he puesto en el registro de... ¿Quién en Francia se puede ocupar como aquí? Me imagino... Esa pregunta que no ha habido en Francia nunca. Bueno, pero esas cosas las... Me imagino, me imagino que sí, que con lo garantistas que se está haciendo, con los derechos del delincuente, me imagino, me imagino que eso aplicará hasta la ocupación de inmuebles. Inglaterra, Holanda, ¿qué va a pasar ahí? Pues yo deseo, deseo que gane Holanda. Yo llevo deseando que le vienen a Inglaterra al mismo tiempo que llevo deseando que le vienen a Francia. Porque me parece un seleccionador mangurrino, amarrategui, y lamentable y deseo que... Y lleva ya un par de partidos que merecía irse para acá si no se ha ido. Y espero que Holanda, que es una selección bastante experta en haciendo muy poquito, llegar a finales de Mundiales y alguna de Eurocopa, no descarto y deseo que gane Ronald Koeman en Inglaterra para verse lamentable. El otro día vi que Memphis Depay era el segundo goleador histórico de la selección holandesa. No se puede jugar a fútbol con una cinta de baloncesto. Por encima de Van Nistel Roy, por encima de Beckham... ¿Con la cinta de McEnroe? No se puede jugar a fútbol con una cinta de... Pero eso no le influirá aparte no le influirá en el remate. Yo creo que sí. Lesviará a los balones. O sea, quiero decir, la superficie esa de contacto no creo que... ¿Te gustaría ver a Mbappé con una cinta en el pelo el día que viene? Si la quita cuando vaya a rematar, ¿no? Yo ya de Mbappé me creo cualquier cosa, o sea... Que no lideres ese movimiento como asesor tuyo que soy. No, 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 no. Es que puedas salir de eso, macho. Estás empezando a liderar, ¿eh? Que no estoy hablando de eso si no he puesto ni un tuit ni un retuit sobre... Bueno, lo hablas en el testarazo que es el podcast más escuchado de fútbol en español. Sí, no, pero a lo que te voy es que yo ya de Mbappé me espero cualquier cosa. O sea, es alguien creo que está en otro nivel. Yo le doy las gracias a Mbappé, ¿eh? En mí va a tener un defensor. ¿Tú crees que siempre ha habido más concienciación, ¿no? Con los movimientos sociales ahí en Camp Barça. ¿Será un tío aplaudido en Barcelona después de...? Debería. Debería, ¿no? Yo creo que sí. Debería. Y creo que si eso se produce os jodería mucho a vosotros. Que el aplauso de Barcelona sea por el motivo que sea. Pero bueno, no lo sé. Ahora estamos liados con Nico Williams que ya habéis escuchado a la porta que ha dicho hay dinero para Nico Williams. Que ha dicho temas que es el mejor año para fichar que tiene Barcelona. Dice que es el año que más cerca está el Barcelona de poder fichar con relativa normalidad. Y hoy la porta hoy esta mañana ha dicho en Cataluña Radio que le gusta a Nico Williams que no descarta fichar a Nico Williams y que el Barcelona podría fichar a Nico Williams. ¿Has visto el fregado en el que se metió Nico Williams el otro día en unas declaraciones? No. Que le dicen ¿Con qué jugador te gustaría compartir o equipos en el principio de la Eurocopa? Sí, pero lo han dicho todo. Y Cucurella. Todos los que pasaron por el test creo que fue de la cadena Cope. Correcto. Todos han dicho Mbappé. De hecho Rodri dice ninguno me da igual y le dice todos han dicho Mbappé y dijo ah vale pues Mbappé yo también. O sea que todos dicen Mbappé. Pero Nico Williams que sabes que estás ahí con el Barça que quieres levantar. En el Barça están montando que Nico Williams ¿Tú crees que Nico Williams no dice a ver si hay suerte y me pueden fichar? No haciendo lo de pagarme yo el fichaje y luego cobran de otros años. Si el Barcelona puede o sea tiene la pasta Nico Williams jugará en el Barcelona el año que viene. Lo digo por aquellos de Y encima va de titular que es la historia. Si hay la pasta que yo sigo teniendo dudas de que se metan en el 1-1 pero si hay pasta Nico Williams se viera al Barcelona por mucho que se enfaden en Bilbao y tal Bilbao es una grandísima plaza pero al final los trenes de Barça a Madrid y cuatro equipos más pasan pocas veces. Y encima por cómo se hace la construcción vas como el salvador sino un chaval de 20 años que no has empatado con nadie realmente y vas a ser el salvador del Barça. Es que Nico Williams no olvidemos que ha marcado cinco goles este año. O sea la versión esta de la Eurocopa no la ha demostrado. Que ha marcado un gol la Eurocopa también claro. Ya pero digo cinco no son muchos goles. No, no, claro. O sea lo bueno es que hace como cuando Vinicius no marcaba goles que resuelve jugadas que se ve que hay talento que bueno esto no provoca los rivales. Yo creo que no se va a ir al Barça. Yo tampoco yo tampoco lo creo. Yo creo que el Barcelona no tiene pasta. Pero ¿crees que si el Barcelona tiene pasta va a hacer un fichaje normal y con el Nico Williams Nico dice no, no, yo no quiero ir al Barcelona. Con cómo lo están manejando yo creo que estamos todavía en el plano del show de Laporta de hacernos creer a todos que tienen pasta que han vuelto a hacer un milagro con el club que ya empieza la época de fichajes otra vez pero yo no veo con cómo están zarandeando al Athletic Club estando su hermano ahí habiendo renovado hace poco con el objetivo que espero que la casa nos pueda llevar de la final de la Europa League en Bilbao. No me hables de la casa. Hay lo suficiente... ¿Sabes que la casa se ha dejado dinero para enviar a otras personas a esto a los partidos de España? A personas que no le generan ni una vigésima parte de lo que le generamos nosotros? Cuando lo vi me puse negro, tío. Al final... Ahora, cuando estemos en el anterior bolo la de gente que tiene que haber haciendo podcast. O sea, era una cosa, macho. Todo lleno de invitaciones. No menos de 200 ahí. Digo, joder, pero cuántos podcast tiene la casa. Bueno, a ver, centrémonos en... A nivel de clubes, lo de Morata está siendo un poco ridículo. Oye, venga, Morata, tío. No te pongas a manejar e intentar manejar la situación de la forma en la que lo estás intentando. Que si estoy triste, que si tengo ansiedad, que si esto pasa... Igual dejo la selección. Para eso, Messi... ¿Te voy a dejar la selección? Para eso, Messi, pues ya el último día se cabreó y decía, dejo la selección. Ya se había acabado el torneo, ya les habían echado... Encima este el agravante también, que es el capitán. Que no puedes estar con esto que... No sé, o sea, es que es lo que te digo, macho, que bueno, igual si tiene sus problemas, que los afronte directamente, que busque la ayuda que tenga que buscar, pero que... O sea, yo si tuviera más implicación... A mí él no me queda bien, pero yo si tuviera más implicación con la selección española, estaría diciendo, tío, o sea, no pidas que te pidamos perdón porque estés jugando para la selección española un puto europeo. O sea, y que... Vale, venga, ya lo has dicho una vez al principio del torneo, será verdad, no será verdad, será una construcción más mental, pero lo ha dicho, que mal en España, que le trata mal la gente, que no sé qué. Hostia, que yo veo a la gente, yo no veo portadas contra Morata, yo no veo en las pantallas gigantes... Lo habéis dicho, se le está respetando a Morata este a Eurocopa, que es una barbaridad. A mí me encanta que Morata sea un tipo sincero, que se abra en canal cada vez que se pone delante de un micro, pero entiendo que en esta ocasión es algo que es más una cosa suya que una cosa real. Seguramente se le ha criticado para mí muy poco por el rendimiento que está dando en la Eurocopa, pero yo lo que creo que no puedo hacer es cada dos días, cada dos días, un día digo que me voy de la selección, otro digo que me quedo en el Atleti y que sueño con ganar un título. En el mundo vuelve a decir... Ayer vuelve a decir que no ha cerrado la puerta de salir del Atlético Maríti y que aquello lo dijo para buscar tranquilidad por el bien del grupo de la selección. Hostia, yo creo que está muy bien ser sincero, pero hay un momento en el cual... La tranquilidad esa. Y ahora me da igual. Es como, Morata, tienes la suerte de que no estás siendo portada ningún día y te la estás buscando y tú la has portada todo el rato. Yo es que no lo trago. Muy bien. Venga. Así cerramos el debate ya en todo lo alto, hay argumentos, no lo trago y punto. Venga, pues tres tonterías para cerrar esto. lo primero. Esta es una Eurocopa. ¿Concurso esto? Es que te veo en las tarjetitas y digo, ¿esto es concurso? Siempre. Es que como tú en las tarjetas crees que es decoración. No, no, no. Las tengo, mirad. Pate ñaqui. Primera cosa, esta es una Eurocopa en la que... Hemos vuelto a cambiar el brandy y no se les ha olvidado poner el que usamos luego. Es que sabes qué pasa. Claro, ¿qué ha pasado? Voy a contar lo que ha pasado. Cuéntalo, cuéntalo. Tenemos un... una persona en realización que es un máquina. Sí. ¿Vale? Pero... Oye, está un poco enfermo. Pero no... Cuando yo le doy ideas de cómo hacer, no me las compra. Me dice Gonzalo, así no se puede hacer. Entonces aprovechamos que la semana pasada estaba en vacaciones para renovar todo. E igual hoy yo estaba muy, muy, muy atareado a hacer cosas y me he olvidado comentarle que habíamos hecho ciertos cambios en el programa. No pasa nada. No pasa nada. La semana que viene no lo hacemos bien. Venga. El jueves hay programa, ¿no? Es el jueves, el jueves. No, hablo por hablar. Está siendo una Eurocopa en la que los delanteros centros han rendido muy bajo. Quiero decir, no hay un delantero que haya marcado un gol por partido ni que haya estado cerca. O sea, la figura de Harry Kane, la figura de Cristiano Ronaldo, de Morata por incluirle, de Mbappé. ¿Qué pasa con todos estos delanteros? Pues es un buen... Es una buena pregunta. Sigue siendo Pichichi el delantero de Georgia, que hizo un par de buenos partidos. Y Musiala, que marcó tres goles muy al principio, ¿eh? Bueno, y el de Holanda, Gakpo, ¿no? Pero creo que tiene dos goles. Dos o tres. No lo sé. Al final esto se suele ganar con cuatro o cinco goles. Es cierto que estén todos tan bajos, vale, pero todas las súper nombres. Pero Fernando Torres, por ejemplo, fue Pichichi de la Eurocopa 2012, que creo que además se lo dan a él por asistencias, pero goles, ¿cuántos marcó? Igual marcó cuatro o tres. Yo creo que hace no tanto ha habido un empate a tres goles en un torneo de estos, también. A mí se me hace raro. Es cierto que la Eurocopa tiene un partido menos, ¿eh? Y si vale, si hay un empate a tres, pero está Harry Kane con tres goles, Mbappé con tres goles, Cristiano Ronaldo con tres goles, pero es que no está siendo de goles la Eurocopa y menos delanteros. Desde que Guardiola inventó lo del falso nueve, pues a esa figura del nueve Ariete referencia se ha ido perdiendo. Por cierto, algún día hablaremos de lo que está haciendo Guardiola en Wimbledon, ¿no? De su temporada. De su temporada tenística en superficie de hierba, ¿eh? Ayer, ayer, reverencias por parte de Sverev. ¿Tres una sección un día de Guardiola, tío? Sí, sí, venga. Sverev no ha ganado ningún gran slam. Ha tenido la desgracia de que se ha comido la generación de Nadal, Federer, Djokovic y ahora se está comiendo la de Siner, Alcaraz y compañía. Pero como este tío gane Wimbledon en esta temporada, a Pepa hay que hacerle un monumento en Múnich, Por haber ido a ver un partido de tenis. Bueno, porque seguramente lo que pasó en la NBA es que los Boston estaban hundidos en la piseria, vieron a Pep, se abrieron las aguas y aquellos... Ahora, qué casualidad. Aquella gente voló como... Qué casualidad que de una manera u otra el mismo fin de semana que España jugaba contra Alemania, él se haya posicionado... Contra la programando. No, él se haya posicionado con un alemán, ¿eh? No ha tenido pelotas a hacerlo en el fútbol. Se le está pasando la resaca, No han tenido pelotas a hacerlo en el fútbol, pero bueno, no me parece casual. Ahora, y a la Eurocopa no va, estaban Piqué, Puyol, tal, Pep, desde la distancia. Es que claro, tú imagínate... Él es un estudioso. Él no va a disfrutar del fútbol, va a estudiarlo. Tú imagínate... Y el tenis también, claro. Correcto. Tú imagínate que está allí, incluso cuando va al canseller este, al restaurante... Al salle de Can Roca. Ahí él estará viendo qué le pone y tal, y si se puede mejorar. Pero un amigo de Guardiola, él lo mejorará. Si él puede aportar alguna salsa o alguna cosa que no le convence. Un plato... Él coge un guisante, lo mueve de lado y lo revoluciona. Entiendo. Ese guisante un perfeccionista de esa índole. Entiendo que no puedo desconectar ni en sitios así. Pero... Le molestó ver esa imagen de Sverev ahí dándole las gracias a Pep por ir a verlo. Porque le llega a pedir algo así como oye, si quieres dejar el fútbol y entrenarme a mí, yo me creo que me digas. Sverev dice... Te he visto en la gran y me he puesto nervioso. Muchas gracias por venir a verme. ¿Se lo va a pensar lo de que deja el fútbol para entrenar a estos chavales? No, yo creo que va a hacer un coaching, hará unos coaching ahí en diferentes ámbitos disciplinas deportivas. Ayer estuvo un tenis, pues pasado mañana estarán pértiga para ayudar a Duplantis a seguir matiendo récords del mundo. Podría darse una vuelta por la Fórmula 1 para ver si Fernando Alonso llega a la maldita 33. Cuando se retire de esto... Nunca. Va a ser eterno. Va a ser eterno, pero a este sabes en qué le pega hacer auténticos dinerales. A ver, ojo. Engañando, yo que sé, que sí... No, una charla para altos ejecutivos del Santander, lo que sea. Seguro que ya las ha hecho. Bueno, claro, claro. Ir a... Para que le darnos nada. Mira, te cuento. Las empresas, muchas veces, cuando hacen sus fiestas particulares, se dejan sueldos increíbles que todos los becarios alucinan, como porque habéis pagado a este cómico por venir aquí 30.000 euros cuando yo estoy cobrando 1.000 euros de salario. Cuando las empresas pagan estas cosas, se dejan unos dineros que te traen a cualquiera, ¿eh? Sí, 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 sí. O sea, te coge cualquier empresa con algo de dinero y te dice, venga, vamos a traer para la cena de 200 empleados a Guardiola a hablar 15 minutos y le dejan ahí 100.000 euros. invitaron a La Porta y a Valdano, a los dos, esto no sé si fue en Guatemala o tal. En Argentina, ¿no? No, 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 era un país un poco más pequeño y era un banco, un banco gigante español con presencia internacional, trabajaba una amigueta mía ahí de los mexicanos y me lo contó. Invitaron, le adivinaron unas charlas a Valdano y a este, y a La Porta. Al mito. La Porta no, Guardiola lo has dicho. Ah, no, La Porta, La Porta. La Porta, La Porta, Hace años, 30.000 pavos a cada uno es lo que le soltaron. Bueno, la Porta, la de... No, bueno, a ver, te quiero decir. No, que está bien por cruzar el charco. Bueno, la anécdota de La Porta es que... Es que mi momento era que a Goyo Jiménez en España 50.000 euros podía hacer una charla. Goyo Jiménez es un cómico, ¿eh? Pues ya ves. El hijo del presidente del país se empeña en ir él a recoger a La Porta, al aeropuerto. A Valdano, por lo que sea, no, ¿eh? A recoger a La Porta. Y los de la organización, el banco este, diciendo, a ver, esto no iba a ser así porque se habla cosas del hijo del presidente del país, pero claro, el presidente del país fue a recogerlo. Bueno, llegó La Porta en unas condiciones absolutamente, bueno, como nos imaginamos... porque el vuelo es largo, el vuelo es largo, se le dio la maleta. Bueno, era el día siguiente el evento, era el día siguiente el evento, cuando dio lo que es la charla, estaba funcionando, pero hubo ahí que... Hubo que hacer un tratamiento de baño y masaje con el presidente porque está ahí Valdano, muy difícil, eso es que es llevar a las dos España. Eres pro Valdano, no te pega nada, tío. ¿Le pagaron con gloria a Valdano o con dinero? No, con dinero, por lo que sea. Acaso sí, Valdano fue el inventor de Madrid, pagado con gloria y diga, a ver si él también cobra gloria. Oye, mira, mira, Valdano, Valdano, el prólogo del libro que escribí con Miguel Churruca sobre el Alavés subcambio de Huelva. ¿Ah, porque él jugó en el Alavés? Jugó en el Alavés, ¿me entiendes? No, la escribió o la cantó? La escribió, la escribió, la escribió, nos pidió los manuscritos del libro porque, de verdad, esto es porque dice, ¿cómo voy a escribir un prólogo de un libro que no he leído? Y dice, pasando en los manuscritos que tengo que echarle un ojo, tal, no sé qué, y yo haré el prólogo cobra en gloria, ya te digo, cobra en gloria, así que mira. Qué bueno, solo avión de Jorge. ¿Ves? Ahí está, a los del banco este no les cobran gloria, pero bueno, claro, te ha regalado con lo bien que habla y escribe no creo que le he dedicado rápidamente una lecturilla igual sigue. Ah, para leerlos. Es que nos pidió los manuscritos, al menos, no sé si su estándar de profesionalidad, me imagino que es como cuando... Era para justificar que pareciese que se lo había leído. Claro, como cuando Maldini dice que sigue viendo otros 50 partidos a la semana, ya es el mito, ya es el mito, ¿no? Pues que verá tres, pero Valdano igual, no se leyó el libro, pero, ocedme llegar, el tal, o sea, bien. Acabo de pillar el dedo con la silla y ha salido en cámara como pillar el dedo, tío. Ha salido una cara de dolor. Bueno, vamos a terminar esto que tenía por aquí. Los jugadores que más prometedos de la Eurocopa 2024, he cogido una lista de los 10 que parecían los mejores para que veáis cómo ha sido una Eurocopa de decepciones en general. Kylian Mbappé, ¿cómo ha jugado este Eurocopa? Muy mal. Flojo de rendimiento. Jude Bellingham. Pero estaba preocupado con el tema de las elecciones. Y la máscara que no me permite respirar. Bellingham. Jude Bellingham. Aprobado. Aprobado, correcto. Golazo tremendo. Sobre todo en el caso de este. A ver, Mbappé, hombre, si marca dos mañana y dos el domingo, acción histórica. Pero Bellingham está aprobando. Si Morata marca tres goles, a Bellingham le pondría un bien, por ahora. Marcar el gol que les permitió salir vivos. Un bien. Un bien. Un bien que puede ser histórico, sí, porque todos volverán al gol aquel de... Y si gana la Eurocopa con gol suyo, igual Balón de Oro. Pero bueno, un bien. Toni Kroos, malo. No, ha estado bien. Sobrepasado el otro día. Ha aprobado, pero muy raspadito. O sea, le puedes suspender como aprobar. Yo creo que en general ha estado bien, pero no ha destacado. Cristiano Ronaldo, suspenso. Rodri Bien. Pero es que Cristiano tiene 39 también. Sí, sí, pero bueno, que le ha puesto de titular. Yo soy... Se ha puesto titular. Yo soy de los que digo, vale, tiene sentido. Desgraciadamente, es lo que tiene tener uno de los mejores jugadores de historia. Te lo tienes que comer ya, ¿no? Te lo tienes que comer, era la última. Perfecto. Rodri sobresaliente. Rodri ha estado bien. Un notable. Un notable. Un notable alto. Por gente, los dos primeros partidos. Vamos por cinco jugadores. De momento, el que mejor expectativa está, Rodri. Sí. Luka Modric. Joder, pero a Madrid tiene 39 años. Oye, pero aquí no estamos valorando el TNI, aquí estamos valorando el fútbol. Coño, ya, pero no estoy diciendo Fernando Torres que haya vuelto para jugar a la Europa, no. Madrid muy mal. O sea, un tres. Phil Foden, suspenso, porque no le han puesto en el sitio. Un cuatro. Un absoluto. Suspenso, sí. Un cuatro, vamos a poner un tres. Harry Kane, para mí suspenso. Un tres también, sí, sí, sí. Cuatro, sí. O sea, de todos estos nombres, tienes un par de bienes. Y el Mocial a este, pues la mea pase bien, pero bien, ya está. Vale, vale, pues los otros dos nombres que ponían, porque esto es el típico estudio de quiénes son los jugadores que más impacto deberían tener, también estaban Dic y Nicolo Varela, pero bueno, no entro a catalogarse a ellos, que no lo han hecho mal, pero sorprende que las grandes estrellas no han funcionado. Y si nos vamos, ¿a quiénes han sido los tops de la Euro? También, viendo un poco el termómetro popular, lo que leía por ahí también, en los medios. No, aquí sí, aquí son jugadores buenos. Nico Williams. ¿Pero qué tiene? ¿Un gol y dos asistencias? Claro, claro. Está bien, y está haciendo un gran impacto en el juego, te lo compro, pero no son cifras que te vayas a acordar en cinco años por ahora. No. ¿Y cuántos metió? ¿Y cuántos tal? Sorprende, ¿no? Porque la lista de jugadores españoles se cuelan mucho, es la Millamal, Fabián Ruiz, Daniel Mocucurella, eso lo han hecho muy bien. Carvajal no se está colado, por lo que sea. Por lo que sea, no se me ha colado. Carvajal no le ha metido. No pasa nada. Musiala muy bien. Bien. ¿Se revaloriza positivamente? Sí. Bien, tampoco muy bien, es bien. ¿Tú qué opinas? Bien, pero el otro día no le vi gran historia contra España. Muy bien, partidos en los que te eliminan, difícil, pero bueno, partidito a tú. Me quedan unos cuantos más, Mardasvili, que ha sido el mejor portero, sin duda. El mejor portero de la Eurocopa. Dobla en paradas a los siguientes, y eso que ha ganado, normalmente un portero hace muchas más paradas. Don Aruma estuvo bien. A lo malo que es, estuvo muy bien, pero para mí, este es el mejor. El delantero este de Georgia, el Mikautaz este, que bueno, que por lo más, ha rendido mejor de lo que se esperaba él. Florian Birch no ha estado mal, Akanji no ha estado mal, William Saliba no ha estado mal. pero mira, hay jugadores que han hecho una buena Eurocopa, así de los que más he visto, Teo Hernández. Me ha gustado bastante la Eurocopa de Teo Hernández. ¿Podría repasar a este o no? No sé si se fían mucho de Teo Hernández, no del futbolista. Chuamení creo que ha ido de menos a más. Saliba, ha estado teniendo una gran Eurocopa. El portero francés, lo veo bien. ¿Cómo se llama? Mañán. Mañán, Gañán. No te habrás liado con Assange, aquel de los... Julián Assange. ¿Aquel que fue de aquel? Ya se la han declarado en libertad, después de estar años en la embajada de Londres. Lo único que cada vez que abre una puerta tiene que esperar que no lo mate. En la embajada de Ecuador, en Londres, después de estar ahí viviendo en el salón, ahí muchos años, sin poder pisar, y ahora ya se declaró culpable de una serie de cargos, pero ya está en libertad. Pero claro, está cascadísimo el hombre ya, de hace años ahí. Dice que entraban las mujeres a conocerle a la embajada de Ecuador en Londres y que tuvo una vida amorosa bastante intensa. En el salón, por lo que sea, no en una habitación. No, es que creo que estaba en... O sea, que era la embajada de Ecuador en Londres que era muy pequeña. Claro, no podía estar ahí donde reciben a los ecuatorianos que reciben en Londres, de Julián Assange, con el ordenador, hackeando cuentas. ¿Qué pasa? En un sofá, un par de días sí, pero luego ya se te puede hacer bola. Bueno, el amor a veces no... Ahí en el hall, con todo abierto, colgado, como pueden, dos perchas, tal. Ay, madre mía. Bueno, entonces, el pronóstico es tú, que gana Francia por la mínima. Tú crees que gana España. Yo creo que también gana España. Estoy muy ilusionado con este juego de la selección. Dejadnos vuestros pronósticos. ¿Algo más que quieras añadir, Iñaki? Que voy pidiendo el Uber, que hay... Sí, tengo ganas de asistir. O sea, estoy... Bueno, pues vosotros, ahora ya sí, pero recordad que el jueves volvemos con vosotros. Venga, aportadas a España. Chao. Chao.